¡Bienvenidos, amigos racers, al acontecimiento que marcará un antes y un después en las carreras T-Racers! ¡La gran, única y trepidante competición Turbo League! ¡Quemaremos rueda por el desierto caluroso, el hielo, la playa, la jungla y la ciudad! ¡Hasta descubrir no sólo quién es el más rápido, sino también el más ingenioso y hábil de los T-Racers! ¡Que ya están! ¡No! ¡No están! Pero, ¿dónde están el resto de los T-Racers? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Se te pegaron las latas! ¡Vas a llegar tarde, Gas Rat! ¿Y tú qué, Grotón? ¿Yo? Escucho mi delicioso motor ya precalentado. Llegaré antes que tú. ¿Y qué está? La última, lo juro. ¡Eso ya lo veremos, Rusty Power! ¡Bah! ¡Bah! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡He activado el Drill Drill! ¡Eh, tío! ¿Quieres dejar de jugar con los botoncitos? ¡Bah, chaval! ¡Menudo líos montado! ¡Hidro Flash! ¡Qué onda estos súper raros! ¡Relaje, hombre, relaje y disfrute de la ola! ¡A mí ese peso mosca no me dura un round en el asfalto! ¡No irás a enredar más! ¡Es que el coche es nuevo y... ¡Ahí te quedas, colega! ¡Car Kick! ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre ahora? ¡Qué espectáculo, amigos! ¡Los mejores T-Raisers de esta temporada! ¡Mister K.O. ¡Top Stop! ¡Gas Rat! ¡Tropical Heat! ¡Full Chef! ¡Scratch Cat! ¡Ice Claim! ¡Un momento! ¡Sigue faltando Silent Razer! ¡Mamma mía! ¡Ahora sí! ¡Puede dar comienzo a la gran competición Turbo League! ¡Que gane el mejor! ¡Ese soy yo! ¡No os olvidéis darle like y suscribiros al canal! ¡Argh! ¡Siento la llamada pelina! ¡Bienvenidos a la jungla, T-Raisers! ¡Una de las zonas más peligrosas del recorrido! ¡Cuentan las leyendas que cerca de aquí un poderoso dragón vigila un tesoro de oro y... ¡Oh! ¿He oído oro? ¡Oro y unas fabulosas ruedas mágicas! ¿Y dónde dices que queda eso? Según la leyenda, al oeste. Pero os saldréis de la primera y... ¡Chao! ¡Cuidado, T-Raisers! ¡Es la avaricia romper saco! ¿El gatito se ha hecho caquita? ¡Apesta aliento de dragón! ¡No! ¡Tópate! ¿Qué? ¿Cómo fue? ¡Aaah! ¡Mr. Kello no quiere acabar tostado! ¡Es tu turno, Off-Road Rhinol! ¡Me toca! ¡Adelante, Slumfords! ¿Y ahora qué he colgado? ¡Soy un tipo con recursos, Scratch Cat! ¡Lánzame el gancho! ¡Sácanos de aquí, Hardkick! ¡Uy! ¡Esto va a tardar un poco! ¡Al menos podrías lavarte los dientes! ¡A ver si puedes con la mirada hipnótica de mi cobra, Heath! ¡No aguantará mucho! ¡Hoy comes hierba, dragondito! ¡Chao! ¡No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal! ¡Arrrr! T-Raisers Dragon Loop ¡El increíble Dragon Loop te está esperando! ¿Conseguirás superar el reto? ¡Súbete a tu coche y prepárate para lanzarte a toda velocidad! ¡Corre a todo gas por la pista! ¡Si el Dragon Loop te atrapa, no te rindas! ¡Al final, la copa de los T-Raisers será tuya! T-Raisers Dragon Loop de Magic Box ¡Cantas fatal, Tropical Heat! ¡Vas a conseguir que llueva cántaros! ¿Te imaginas, Garland? ¡Molaría hacer unas olas en el desierto! ¿Eh? ¿Qué es eso? Sea lo que sea, soy un surfer curioso, así que allá voy! ¡Un zumito, bro! Ah, obviamente os mandan de la AAR, Agencia Espacial Racer La AAR, como que no me suena ¡Pero me prometieron ayudantes nuevos! ¡Somos T-Raisers de la Turbo League! ¿Y tú, quién eres? ¡Soy el increíble Stan Turner! ¡Campeón de los saltos más espectaculares de la galaxia! Tendré que conformarme con vosotros ¡Tú, el surfer! ¡Golpeas el pulsador para lanzar el coche! ¡Tú conducirás, atravesarás la rampa Y golpearás la diana que transmitirá la fuerza al cohete ¡Que hará que yo, el Gran Stan Turner, surque el cielo rumbo a Marte! ¡Fácil, ¿no? ¡Vamos a ensayar! No sé yo Esto no funciona, bro Pero si es casi de noche ¡Es todo culpa vuestra! ¡Chao, pescao! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡¿Qué?! ¡No podéis dejarme! ¡Mala onda, colega! ¡Hasta aquí hemos llegado! Pero es la ilusión de mi vida Surcar el cielo Tocar las estrellas Está bien, te ayudaremos Pero con una condición Dos O lo que queráis Tienes que confiar en nosotros Y no estaría de más una disculpa El coche no tiene suficiente fuerza Hay que usar mejor los poderes ¡Confico, levi! ¡Lo tenemos! Bienvenidos al Rocket Lounge Challenge Amigos y amigas de la galaxia Tras años de duro trabajo El inigualable Stan Turner Va a intentar tocar las estrellas Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Cero! Velocidad Trappler Crash Máxima potencia Contro de dirección David Rowe ¡Perdón! ¡Y gracias! Bueno, parece que aprendió la lección O dentro de un mes Nos invaden los martianos Porque no le aguantan Un coco para celebrarlo No os olvidéis Darle al like Y suscribiros al canal ¡Arrr! Enorme la pelea entre Full Chef, Top Stop Y el ultra raro Ice Flame Corren sobre hielo, sí Pero créanme Saltan chispas Aunque esto T-Race Followers Está a punto de cambiar Porque al llegar al desfiladero Solo Cabe Uno ¡Yo! ¡Atrápalo, Pizza Speed! ¡Oh! Y ahora, como contimento final Un puntito de salsa ¡Fast Food! ¡Ah! Los últimos Serán los primeros No sé quién tiembla más Sí, sí, sí La montaña O yo ¡Abalancha! ¡Por todas las pizzas! ¡No! ¡Una vuelta más! ¡Y momento! Pues no ha sido para tanto Ahora despacito Y con, con, con cuidado ¡Ya, ya está aquí! ¡El Kraken! ¿Alguien ha dicho Kraken? ¡Mi Fire Boost Se ha debido estropear Con la caída! ¡Primera vez Que no me apetece queso! ¡Uy, uy, uy! Ahora mismo Lo veo todo Muy, pero que muy ¡N-n-n-n-n-n-negro! ¡Vamos! ¡Pizza Speed! ¡Sácame de aquí, Super Dozer! ¡Lo conseguimos! ¡No me falles ahora! ¡Fire Boost! ¡Ah! ¡Bien hecho, Iceflame! Yo iba a darle las gracias. Yo no. Se ha alargado sin calentar la cena. ¡No os olvidéis darle like y suscribiros al canal! ¡T-Racer! ¡Atrévete con el salto más increíble! ¡Lánzate a toda velocidad! ¡Acercarás en la diana! ¡Despega el cohete a máxima potencia! ¡T-Racers de Magic Fox! Podría salir bien. Y trampa no es. Es investigación. Si mezclamos la densidad del slime con el poder líquido del X-Fuel, puede que consigamos la mayor potencia del mundo mundial. Pero para saberlo, habrá que probarlo. ¡Está rico! Suena a victoria. ¡Chis balls! Si el coche aguantan, no habrá quien me gane en el Turbo League. ¡Te invito a cenar esta noche, Silent Racer! Vas a llegar mucho más tarde que yo, pero lo bueno del sushi es que se come frío. ¿Silofinolis? Que habiendo tantas sobras... ¿Qué dices, Cass? Que habiendo tantas sobras, Top Stop. No sé qué pintas en una carrera de coche. ¿Qué? ¡Que esto te viene grande! ¿Qué me pasa? Pero si mi madre siempre decía que sería un pequeño ratoncito. ¡Eso no va a... ¡Pubusón! ¡Me esmanto! ¡No va a quedar de mí ni el topillo de la trócolas! ¡P-p-p-p-p-habernos matado! ¿Hay veces que me siento tan poquita cosa? ¡Qué pequeño es el mundo, Garra! ¿Qué has desayunado? ¿Galletas, pequeñín? ¡Atención, atención! Se avisan los T-Racers de que se ha producido un derrumbe a la entrada del túnel de Ray City. ¡No problem! Yo quepo por cualquier hueco. ¡Tiki-taka! ¡Bajitos power! ¡Super Dowser! ¡Prometo ducharme si salgo de esta! ¿Estás bien, Garra? Hombre, ¿bien? ¿Lo que se dice bien? M-mientras, tras, no te muevas. No me atrevo ni a rascarme la nariz. ¡Uf! ¡Qué bien me he quedado! ¡Qué peste! ¡No! Sí, 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 al final, gana. Si al menos cumple su palabra y se ducha, será una victoria limpia. P-p-pues va a ser que no. ¡A la ducha, campeón! ¡No os olvidéis darle like y suscribiros al canal! ¡No os olvidéis! ¡No os olvidéis! ¡Va a ser una carrera complicada, Razers! ¡Estudiadla al detalle porque hoy podréis elegir vuestros coches! ¡Pensadlo muy, muy bien! ¡Qué poderes os darán la victoria! Ok, ok. Para los caminos estrechos de montaña, sería bueno tener alas. Y necesitaré potencia para cruzar el río. ¡Oh, qué nervios! Puedo construir el coche. Perfecto. ¿No estudias la carrera, Iceflame? No lo necesito. Voy a ganar. ¡Ya lo tengo! Pelico, Tropical Rage y Orbit Force. Potencia y vuelo bien pensado, Silent. Veamos qué elige Mr. K.O. Quiero, quiero, quiero Drill Diff y Hungry Jungle. ¿Hungry Jungle? ¿Piensas cruzar el río a mordiscos? Lo tengo todo pensado. Y es tan chulo. Solo quedas tú, Iceflame. ¿Qué me dices? ¿Para qué cambiar nada si tienes el coche perfecto? Muy bien, Razers. ¡Que comience la carrera! ¡Déjame pasar, Mr. K.O.! ¡Eso nada! ¡Adelántame si puedes! ¡Eh! ¡Cuidado con mi puga! ¡Tropical Rage! ¡Salgamos volando! ¡Sácame de esta, Drill Diff! ¡Qué detalle abrirme camino! ¡Nos vemos en la meta! ¡Será chulito! Espero que la velocidad de Orbit 4 sea suficiente. ¡Usaré la máxima potencia! ¡Ay, madre! ¡Nitro Fresh! A ver quién es el listo ahora. ¡Socorro! Silent ha caído en un banco de arenas movedizas. ¡Ya voy, Silent! ¡Hangry Jungle! ¡Gracias, Mr. K.O.! Paz para ti. Somos rivales, pero no enemigos. Ahora seguro que gana Iceflame. ¡Eso ya lo veremos! ¿Recuerdas el recorrido? Para llegar a la meta, puedes seguir la carretera o devorarte un atajo. ¡Vamos, Hungry Jungle! Este chico nunca dejará de sorprenderme. Lo que yo decía. Esto es pan... ¡Comido, colegio! ¡No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal! ¡Alar! T-Raisers. Descubre la nueva colección de T-Raisers. Elige tu poder delantero y tu poder trasero. Activa todos sus superpoderes y crea tu vehículo ganador. ¡Empieza la carrera! No hay obstáculo que tu T-Raiser no pueda superar. Pero cuidado con el ultra raro Iceflame y su poder de hielo. ¡Te hará derrapar! ¿Podrás vencerlo? Combínalos y crea más de 500 coches. T-Raisers de Magic Box. Los T-Raisers se enfrentan a un reto desconocido hasta ahora, el Pirate Shark. Nunca se sabe cuándo emergerá desde las profundidades del océano. Son muchos los que han intentado hacerse con la copa, pero hasta ahora nadie lo ha logrado. Por eso necesitan a un maestro como yo, Crazy Jaws, que sabe cómo tratar a los corsarios. ¡Cuidado, T-Raisers! Los tiburones anuncian su llegada. ¿Tiburones? Sardinitas de lata son esos dos. A mí no es eso lo que más miedo me da. ¡Esto es lo que me temía! Muchachos, vas a necesitar un buen nudo marinero si quieres quejarte de una pieza. Os voy a pasar por la quilla de Stribor, criaturas de tierra firme. Guerra, ¿tú entiendes qué dice el tipo calavera este? Ni una pala. Echa un trago a mi salón. ¡Agua, agua, no! ¡Ah, ah, 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 ah! Robbical Trace, enseñale lo que sabemos hacer. A ver si me pillas, pescadillas. ¡Raya! Hoy come sobras. Hay que reconocer que sois buenos Aunque ni os habéis acercado a la copa ¡No, no, no! Al abordaje, Pirate Shark ¿Quieres el botín Crazy Shows? Pues ven a buscarlo Tú lo has querido, huesitos ¡A toda vela! ¡Ese botín será mío! ¿A dónde va? ¡Está completamente loco! ¡Poder Macro! ¡Vaya repasito les está dando! Sucio y fringoso Me gusta su estilo Pasearás por la tabla de los tiburones Y serás lanzado al fondo del mar, Crazy Shows ¡Eso ya lo veremos! ¡Ningún pirata de los mares me roba mi botín! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Mía, mía! ¡Espero que hayáis aprendido algo de Crazy Shows! Es una pena que sea tan chulito ¿Quién quiere una copa que hable y se pase el día diciendo ¡Ojo al parche, bucalero! Razón llevas, marinero Pues eso, nosotros al nuestro ¡A correr! ¡No os olvidéis darle al like y suscribíos al canal! ¡A correr! Cuentan que en noches de luna llena Phantom Razer aparece en el horizonte Montado en su coche negro ¿Ya estás temblando, Topstop? No, 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 no Eso es que... He estado ajustando el taladro y me he quedado así ¡Ya, ja, ja, ja! Sí, claro, el taladro Viene en busca de los T-Raisers para arrebatarles los poderes de sus coches ¡Y conseguir el coche perfecto! ¡Ese coche lo tengo yo! Pues cuidado, Ice Flame Phantom Razer nunca pudo ganar una etapa de la Turbolift ¿Y cómo lo hace, bro? ¿Se los come o qué? Primero ves la luz de sus faros cegadores Luego escuchas un motor aterrador Entonces hay que correr Porque si te alcanza, desapareces Perdón, el batido de plátano que da gases ¡Es Phantom Razer! ¡Corramos! Venga, ya es solo un cuento ¿De verdad os creéis esa historia? ¿Creéis que...? ¡Venga, que ahí viene! ¡Vamos! ¿Ese motor no es el de Tropical Heat? ¡Vamos, Topstop! Todo esto tiene una explicación ¿Será un piloto perdido o algo así? ¡Conmigo no podrás espectro de cuatro ruedas! ¡Nitrofresh, déjale helado! ¡Ese tío es un crack! ¡Si no quieres helado, te daré cocido! ¡Fire Boost! ¡No viene! ¡Lo he vencido! ¡Si es que soy mucho Razer para un Espíritu Loser! ¡Lo tengo encima! ¡No! ¡Te deseamos, Ice Flame! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero qué es esto! ¿Pero qué es esto? ¡Infantom Razer! Amigo, has estado a punto de tostarme ¡Ex-Razer! ¡Pero cómo! ¡Ya lo sabía! ¡Pero no quería chazaros la sorpresa! ¡Claro, colega, claro! ¡Y el premio a la mejor interpretación es para Topstop! ¡Lo tuyo sí parecía miedo de verdad! ¿Qué, qué, qué interpretación? ¡No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal! ¡Arrr! T-Raisers Elige tu piloto y monta tu vehículo para superar los challenges de T-Raisers Eagle Jump Atrévete con los saltos más increíbles Turbo Kray Esquiva los obstáculos más peligrosos Pirate Shark Lánzate contra el barco pirata y gana la copa Wave Race No te distraigas o tu coche saltará por los aires Supera los challenges de T-Raisers The Magic Box Hasta los osos tienen frío hoy, amigos y amigas de la velocidad Espero que hayáis puesto a punto vuestros coches, Razers ¡Por los pelos! Tenía que haber cambiado las ruedas ¡Oh, yo llevo un milímetro más y me la pego! Tenía que haber revisado la dirección Creo que mi cobrajita ha quedado congelada Tenía que haber comprobado la calefacción ¡Me olvidé de repostar! ¡No! ¡Es frío! ¡Prometo llenar el depósito a tope! ¡Prometo llenar el depósito a tope! ¡Jo! ¿Y ahora qué? A mí se me han congelado las ideas ¡Espera! ¡Eso no es! ¡Un portal Mix & Race! Si llegamos hasta él podremos tunear nuestros coches ¡Estamos salvados! Ya, pero ¿cómo llegamos? Tengo una idea ¿Por qué no mezclamos nuestros coches? No tengo ruedas Pero me queda turbo power Yo pongo el grill Y yo la dirección ¿Puedes moverte un poco? ¡No entro! ¡Concéntrate! Necesitamos el mejor de los coches ¡Venga ya! ¿Pizza? Picoteo para el camino, colega ¡No! ¡Mi pizza! ¿Confete, Mr. K.O.? ¿A ti también te encantan? ¡Sí! ¡Una cola de dragón bestial! ¿Super Sonar? Si no te gusta, puedes bajarte ¡Dame el volante! ¡Eso nada me toca! ¡No! ¡Racers! No me gusta interrumpir, pero... ¡No! ¡Juntos! ¡A por todas! ¡Super Sonar! Espero que tu Power Cup tenga confeti para los dos ¡La copa es nuestra! ¡Choca la tía! ¡Woohoo! ¿Una copa? ¡Yo quiero mi mantita! ¡No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal! ¡Es chula la llegada, los confetis y eso! ¡Pero lo dejamos todo lleno de basura! ¡Ya te digo, Sister! ¡Nos estamos cargando el planeta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Es horrible! ¡Pero qué podemos hacer! ¡Solo somos T-Racers! ¡Eso es! ¡Somos T-Racers! ¿Y qué hacen los T-Racers mejor que nadie? ¡C-C-Correr! ¡Tú lo has dicho! ¡Haremos una carrera! ¡El que más basura recoja, gana! ¿Qué me decís? ¡Yo nunca digo que no a una carrera! ¡Ey! ¡Que no hemos dado la salida! ¡Los tengo! ¿Te das por satisfecho con cuatro papelillos, Tropical? ¡Tú corre, que yo con esto gano fijo! ¡No escaparéis! ¡Ja! ¡Vas a necesitar algo más que eso para ganar, Silent! Dijo un sabio. El que ríe último ríe mejor. Aunque esto no da risa. ¿Qué difícil es esto? ¿Problemas con la carga, Topstab? Muy gracioso. Como tú llevas la basura de serie. No, 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 no. Sí, sí, sí. Al final voy a tener tra-tra-tra-trabajo. ¡Ya eres mío! Vaya, hasta a mí me parece esto muy apestoso. Aunque, por otro lado... ¡La victoria será mía! ¡Os tengo! ¡Ya, ya, 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 no fijo! Si no muero en el intento, ¡lo peto! Estamos muy igualados, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Lo pesamos? ¡Uf! Yo estoy roto, colegas. ¿Y si lo tiramos a los contenedores y lo dejamos en tablas? Estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿quién gana la carrera? ¡Ya lo tengo! ¡Esta carrera la gana el planeta! ¡Bien dicho, colega! ¡Esta carrera la ganamos todos! ¡No os olvidéis darle like y suscribiros al canal! ¡Arrrr! T-Racers. Descubre la nueva colección de T-Racers. Elige tu poder delantero y tu poder trasero. Activa todos sus superpoderes y crea tu vehículo ganador. ¡Empieza la carrera! No hay obstáculo que tu T-Racer no pueda superar. Pero cuidado con el ultra raro Ice Flame y su poder de hielo. ¡Te hará derrapar! ¿Podrás vencerlo? ¡Combínalos y crea más de 500 coches! T-Racers de Magic Box. Hoy la etapa transcurre por Turbo Cactus Desert, donde se han amistado ovnis, objetos voladores no identificados. ¡Cuidado, Racers! ¡No acaben haciéndose con la copa! A mí nadie me roba la victoria. ¡Hala, qué chulos! ¡Eh! ¡Aquí va este! ¡Ricers, cuidado! ¡Ven a por nosotros! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Alguien ha pedido comida rápida? ¡Pizza Speed! Gracias, amigo. Luego te paso la factura. ¡No! ¡Me han dado! ¡No siento las ruedas! ¡Fire Boost! Gracias, colega. La verdad, no me lo esperaba. Ningún marciano va a vencer a un T-Racer. ¡Estoy de acuerdo! ¡A por ellos, T-Racers! ¡Vamos a demostrarles de qué estamos hechos! ¡Racers contra marcianos! ¡Será un combate épico! ¡Nos van a vestir! ¡Todas las princesas están locas! ¡Socorro! ¡Que me llevan! ¡Mr. K. Joe al rescate! ¡Hard King! ¡Sorpresa, marcianos! ¡Slam Fox! ¡Gracias, colega! ¡No logras sacarme de la carretera! ¡Cobra Hit! ¡Poder hipnótico! ¡Corre Ice Flame! ¡No podré retenerlo mucho rato! ¡Y dale otra vez pegado! ¡Te vas a enterar montón de chatarra! ¡Sólo me queda un lanzamiento! ¡No puedo fallar! ¡Ahora! ¡Bravo, Jey! ¡Qué puntería! Bueno, hoy tampoco he estado mal. ¡Corre Ice Flame por todos los T-Racers! ¡Ahora, Nitro Flesh! ¡Congélalo! He de reconocer que esta ha sido una victoria muy espacial. ¿Eso ha sido un chiste? ¡Es malísimo! ¿Alguien puede echarnos una manita? Oye, pues no está tan malo. ¡No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal! ¡Hoy se decide todo, amigos y amigas Razer! ¿Quién ganará la Turbo League y se convertirá en el mejor piloto de Turbo City? Espero que estéis preparados porque la carrera va a ser... ¡Atómica! ¿Qué es esto? No sé qué carril coger. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Me quedo sin pista! ¡Tropical Raid! ¡Sí! ¡Guard Kick! ¡Potencia a tope! ¡Oh, no! ¡Knockout! Esto se pone divertido. ¡Oh! ¡Ha estado cerca! Soy un bocado apetitoso, pero te vas a quedar con las ganas. ¡Fast Food! ¡Trusty Power! ¡Máxima potencia! ¡Oh, por todas mis truencas! ¡Tengo que esquivar ese agujero! ¡Drill Dread! ¡Es demasiado grande para rodearlo! ¡Espero que esto funcione! ¡Pizza Speed! ¡Oh, guapo! ¿Qué se ha fundido? ¡Adelante, Longboard Control! Aquí me quedo, en la cresta de la ola. ¡No veo nada! ¡Dragon Fury! ¡Despeja mi camino! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Mi coche pesa demasiado! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Ramitas! ¡Servirán de merienda para mi off-road Rhino! ¡No son lianas! ¡Están vivas! ¡Fire Boost! ¡El portal Mix & Race dará a los pilotos la oportunidad de cambiar sus vehículos! ¡Una decisión vital! ¡Se juegan la victoria! ¡Orbit Force y Hard Rocket! ¡La potencia de un cohete con la mejor banda sonora! ¡Qué extraño! ¡Ice Flame ha decidido no hacer cambios en su coche! ¡Hemos llegado hasta aquí juntos! ¡Y ganaremos esta carrera juntos! ¡Juntos! ¡Ice Flame se alta con la victoria! ¡Qué final, amigos racers! ¡Qué final! ¡No os olvidéis darle like y suscribiros al canal! T-Raisers Dragon Loop ¡El increíble Dragon Loop te está esperando! ¿Conseguirás superar el reto? ¡Súbete a tu coche y prepárate para lanzarte a toda velocidad! ¡Corre a todo gas por la pista! ¡Si el Dragon Loop te atrapa, no te rindas! ¡Al final, la copa de los T-Raisers será tuya! T-Raisers Dragon Loop de Magic Box ¡Suscríbete al canal!